Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Distraído y hoy vamos a estar hablando del tema Sentidos Humanos. Proverbios 14.12 nos relata esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es como de muerte. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sentimos realmente no está conectado con Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, hoy siento no asistir a la iglesia. Otra persona se levanta y dice, hoy no siento orar. Hoy no siento leer la palabra de Dios. Hoy no siento tal y otra cosa. Y por estar dando lugar a todo lo que sientes, te alejas de Dios. Eso se llama distracción o estar distraído. Porque realmente seamos muy honestos. ¿Qué ser humano siente a veces levantarse en la madrugada a orar? ¿O qué ser humano quiere ir a trabajar? Y mi pregunta es, ¿es necesario trabajar? La respuesta es obvia, claro que sí. Porque si no trabajas, no hay salario y si no hay salario, no puedes vivir en la casa donde vives, el carro que tienes, la ropa que vistes y no tienes que comer, poniendo puntos básicos de la vida de un ser humano. Entonces, imagínate si quisieras manejar tu vida de trabajo por los sentimientos. Te levantas un día, está frío, está lluvioso y piensas una sopa, piensas en un café y no siento ir a trabajar. Pero no lo hacemos. Pero muchas veces con Dios, tomamos este sentimiento y se lo aplicamos a todo lo que tiene que ver con él. Y estas son distracciones. Esa es una persona distraída, que por estar sintiendo, deja de enfocarse en lo que es importante, la comunión con Dios y tu crecimiento espiritual. Por eso David decía, aparta mis ojos de mirar esas cosas. O como decía el proverbio 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho. Es que hay cosas que nos parecen correctas que no son, pero dice la Biblia que son caminos de perdición. Si hay alguien que me está escuchando y está practicando el pecado, hoy es tiempo de dejar de poner tu mirada en el pecado, porque eso es muerte. Vuelvete a Cristo Jesús.